La otra chica de boleyn Silberio, un vida, para ti, corazoncito Estamos recorriendo todo el Perú con Anísa Producciones Que linda chiquilla, que lindos sus ojos Hermoso su cuerpo para mis antojos Hermoso su cuerpo para mis antojos Chiquita bonita, labios de cerezo En esa boquita quiero darte un beso Chiquita bonita, de dulce mirada En esa boquita quiero darte un beso Estudio de grabaciones, Bambú Record De Oscar Cuaranga Que linda chiquilla, que lindos sus ojos Hermoso su cuerpo para mis antojos Hermoso su cuerpo para mis antojos Chiquita bonita, labios de cerezo En esa boquita quiero darte un beso Chiquita bonita, de dulce mirada En esa boquita quiero darte un beso Chiquita bonita, loco me tienes Con tus ojitos, con tus ojitos, con tu mirar Toda la noche sueño contigo Con tus encantos me vas a matar Chiquita linda, loco me tienes Con tus ojitos, con tu mirar Toda la noche sueño contigo Con tus encantos me vas a matar Chiquita bonita, loco me vas a matar No, 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 no Gracias por ver el video.